Señores, feliz lunes. Saben que me disfruté muchísimo el programa de confabulaciones de nuestro querido amigo Alfonso, destacado periodista, entrevistó a la artista urbana La Materialista en este fin de semana. ¿Qué pasa? Bueno, que La Materialista se abrió en este programa y dio impactantes declaraciones que no había dado en ningún lugar. Cuando le cuestiona sobre el revuelo del tema cristiano que lanzó, porque muchos saben que La Materialista ha tenido temas muy calientes, tantos como las chapas que vibran, como este que es el más reciente, que tiene con el otro artista urbano, Chimbala, que está bateando también. Bueno, lo importante de esto es que se cuestionaba y fue objeto de crítica porque cómo canta un tema cristiano, una mujer que vive siempre muy sexy en demasía, y ella dice que usualmente los dominicanos no creen, que usamos a Dios como un negocio cuando lo necesitamos, y que ella ora porque da gracias. Tiene que dar gracias porque se habla también de lo positivo, no solamente es pedir. Y con relación al insuperable, que esa preguntita no se queda, le dijo a nuestro querido Alfonso que hay personas que no son humildes porque están viviendo un momento muy bueno en la carrera, ¿verdad? Entonces esa falta de humildad a veces no le hace reconocer cosas en torno a la pregunta de por qué ella a veces se pone airada cuando le preguntan sobre la insuperable. Así que por ahí andan las cosas, tendremos las imágenes más adelante. Mira, quiero felicitar a los muchachos, podemos llamar a los muchachos de los hermanos Rosario, tremendo el 40 aniversario celebrado el pasado sábado 24 en el United Palace de la ciudad de Nueva York, a casa llena se quedó mucha gente fuera, pero yo con este comentario quiero decirle a ustedes que realmente Toño Rosario demuestra que es el artista de la familia. Hay un video, mira, cuando Toño está llegando, miren a Toño, miren cómo viene atabeado, ¿eh? ¿Ven? ¿Ven? Toño salió del público ahorita, del público. Sí, mira qué bien se ve y qué bonito que Toño Rosario esté con los hermanos Rosario. Es otro éxito para Jane Menor. Mira, pero eso no fue por las críticas del Pachá, que le dijo, apúntate con tus hermanos. No, no fue por la crítica. Toño entendió que es un momento tan importante del cual es parte que él debía estar ahí. Y ahí estuvo todo. Que el Pachá le dijo lambón y que se vaya a cuidar el Pachá. No, no, el Pachá no tiene que decirle lambón porque él está con sus hermanos y eso hay que respetarlo. Pachá, la sangre pesa más que el agua, papá. Mira, ahí estaba Pirincho, figuroso. Mira, yo quiero que me ponga el video, Harold. El video del artista que pusimos ahorita. Y se encuentra con nosotros un ícono de la música popular dominicana que ha tenido presencia e incidencia en los últimos años, en los últimos 30 años en el merengue. Robert Yandor está aquí, Robert. Qué bueno. Qué placer que está aquí. Un aplauso para Robert Yandor. Bienvenido, bienvenido a Robert. Bienvenido. Estás en un momento de tu carrera donde se está grabando, se está haciendo una especie de documentación sobre tu vida. Documental. Documental. Así mismo. Buenas tardes a toda la República Dominicana. Un abrazo fraternal, seguro. Están haciendo un documental de la vida mía desde el inicio de mi carrera, desde mi muchachito, hasta el día de hoy. Entonces, parte de eso, siempre le agradezco a la República Dominicana de darme esa oportunidad. Como el señor que tengo, tengo que mencionar su nombre siempre porque es el hombre que me trajo aquí, se llama Johnny. Johnny Ventura. Johnny Ventura, caballo. Entiendes, sí, fue en el año 79, duré hasta 91, que fue bastantes años. Y así pasé esa trayectoria aquí en la República Dominicana. Con todo eso quiero decir a ustedes tan rápido sobre esto que el rey de Holanda me condecoró. Oh, qué bien. Sí, me condecoró. Un aplauso. Bueno, entonces, por toda la vida mía de la música y todo, entonces, dentro de eso, puse la República Dominicana porque ahí fue todo el empuje más para el internacional. He estado haciendo, Robert, ahora. Yo tengo mi orquesta por muchos años ya allá en Aruba. Como saben los dominicanos de hoy en día, yo soy de Aruba, pero soy de la República Dominicana también. Sí, me amante. Oh, yo quiero mucho a los dominicanos. Desde cuando llego al aeropuerto, me abrazan desde ahí. Qué bueno. Pues, Robert, nosotros estamos aquí para apoyarte en esa iniciativa. Gracias por haber pasado por tu espacio, el show del mediodía. Seguro. Y que siga saliendo para todos en este momento. Así me muestra.